¡Hey! Buenas tardes, aquí Vuelerrex, comentando esta vuelta con un nuevo episodio de Wigetta Extremo. ¿Qué tal, Vegetta? Muy contento y muy feliz porque la gente está a tope con esta serie y más nosotros, e incluso Betty le encanta, nos lo dice todos los días. Dice, me gusta mucho. Claro, es que no para darle me gusta y por cierto, nos han lanzado un desafío o un reto que es que Betty sobreviva la temporada entera. Oye, por favor, mira, si, mira, escucha, ¿dónde está Betty? ¿Está ahí, no? Mira, 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 esta flecha, mira, esta flecha la podría dar, pero no, no. ¡Uh! ¡Qué extremo! Por cierto, podríamos, ¿crees que Betty se ha recuperado o puede darle y tener otro chulumbel? Puede tener todos los chulumbeles que quiera. De hecho, vas a hacer que todos los hijos que tenga sea Betty la única hembra. Vale, 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 vale. Ok, solo puede tener hijos Betty, ¿no? Exacto. Y todos sean hijos de Betty, entonces hagamos un ejército de Betty. Es como si fuese una raza superior de vaca. Ostras, ¿y cuál es la raza? Es la raza que da leche con proteínas. La raza Mu. Vale, escucha, Willy, escucha. Hoy tengo una sorpresa para todos. A ver, ¿me estás diciendo que ya se puede entrar al Nether y somos tan extremos que íbamos a echar un vistacito? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? ¿Por qué tal no te has ido? Sí, estoy aquí. Os voy a dar un poquito de emoción al asunto. ¡Ojo que entro! ¡Bullus Ultra! O sea que estamos en una zona bastante segura, parece, ¿no? Y cuarzo aquí. ¡Madre mía! Eh, tenemos que... Vamos a coger lo básico. Típico cuarzo. Mira, 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 mira. ¡Oye! Escucha. Episodio 5 y ya estamos aquí. Del Nether con un brinco. Claro, porque rima con 5. Oye, también te digo que no sé dónde está. Ah, vale. Ahí estamos. Sí, me estoy hinchando a diamante. A huy a diamante. Ya veo, ojalá. Me estoy hinchando a cuarzo, pero no niveles... Bueno, de hecho, nivel 17 tengo ya, ¿eh? Ostras, yo estoy a nivel 9. ¿Me sería alguien que está cogiendo todo el rato del horno la experiencia? ¿Qué? Va ese enfrentamiento enemigo tras enemigo, Willy. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué me vas a contar? Pues bueno, vamos a ver si tenemos alguna zona, digamos que un poquito cerca, porque si no me da a mí que el Nether vamos a salir picando. Pues bueno, no nos daría igual, ¿eh? Porque así somos nosotros. Encontrada. ¿En serio? Sí, bueno, no tengo dungeon todavía. Eh, 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 aquí hay glowstone, Willy. Aquí también. A ver, a ver, vamos a juntarnos, que creo que aquí la podemos liar, ¿eh? Vente al portal, te veo en el portal, te veo en el portal. Uy, uy, uy. ¿El portal de Belly? ¿De Betty? ¿De Belén? De Belly. De Belén Esteban. Vente, anda. Bajando, bajando, meando y estoy aquí ya. Vale, ¿me ves? Te veo. Pues sígueme, mira. Vale, ¿cómo acercas a tu zona? Aquí, ya está. Ah, vale. Ah, pero yo he visto en plan Nether abierto, ¿eh? Ah, vale, no, no, pero yo te digo glowstone para pillar esto al menos de momento, porque igual para las pociones y demás podría salir el eye check. ¿Sabes qué también nos falta? Blaze. Exactamente. Madre mía, si es que las grandes mentes... Piensan igual. ¿Sabes cuál es el problema? Que para encontrar el Blaze necesitamos primero ir a por una mazmorra. Y no hay dungeons aquí en Nether. Bueno, si las hay. Bueno, sí, pero que no hay, digamos, que aquí ninguna que veamos cerca, vaya. Bueno, pero ya iremos más adelante. ¡Hoy! A ver, hemos echado un primer vistazo. Tenemos bastante cuarzo. De hecho, tengo 51 de cuarzo, ¿eh? Sí, sí, que no está nada mal. De hecho, tenemos aquí también escaleras que las voy a colocar para que sepamos por dónde ir luego. Madre mía, te sigo, ¿eh? Quiero ver exactamente cómo es la apertura esa. Ah, bueno, es una apertura increíble. Oye, mira, se viene por aquí. O bueno, lo que se viene también son los me gusta, chicos. De verdad, cuánto me gusta. No queremos que baje la intensidad que en esta se... Tampoco queremos que no os pase nada malo. Si no dais me gusta esta noche de Halloween, quizás... No sé. Willy, 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 Willy. ¿Ves? Espera un momento porque no te veo. Cuidado, cuidado, que te caes, que te caes, que te caes. Ojo, arena de alma, cógela. Sí, justo he bajado aquí por esto. ¡Ja! Como lo sabía que había arena de alma aquí, ¿eh? Yo antes casi me caigo por uno que hay un poquito más adelante. Ola, pero hay como una especie de muro de arena de alma, ¿no? Es todo arena de alma. Esto es nuevo, ¿eh? Eso que te ha generado un poco extraño esto. Vale. He visto la apertura enorme. Sí, 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 sí. Vale, coge un poco de arena de alma y nos volvemos, ¿eh? Sí, he cogido un poquito. Diez en concreto. Vale. Para guardar la simetría. ¿Estás subiendo? Madre mía, chobol. Vale, estamos... Oye, pues... Ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? Te lo digo. No, no, que mira, si estamos... ¿Has visto la apertura ya, no? Sí, enorme. Y no hablamos de la apertura. Vale. Y aquí tenemos ya para ver... Me gustaría saber dónde está la dungeon, pero vamos a dejarlo para un próximo episodio, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, que la gente nos diga si seguimos por aquí y vamos para atrás. Que pongan opciones y ya veremos qué hacemos. Pero vamos, yo creo que tiene que estar cerca. Generalmente, cerca del primer portal siempre se genera algo, ¿eh? Sí. Se lo acaba de inventar Vegetta. Pero... ¡Uy! La miniatura aquí dentro, ¿no? Voy, voy. Sí, sí, ahí dentro. Ya estoy llegando. Vale, vale. Ahí estamos. Uy, al revés, Vegetta. Pobrecito. Ahora, ahora. ¡Miniatura! ¡Uf! Y encima de Halloween, ¿eh? Uy, además que sí, ¿eh? Muy, muy de... Podríamos buscar calabazas. Pues vamos... No, vamos a encontrar. Tenemos calabazas. Me suena que tenías. Sí, sí, sí. Conseguí semillas. Vente, vente, vente. Pues vamos a plantarlas. Tienen que estar en el cofre. Madre mía. Y así es que en cada episodio vamos a más. Mira, esto viene aquí. Ya tengo sitio para tus semillas, Vegetta. ¡Seis tengo! Encima simétrica. Espera, ¿a ver dónde la vas a poner? Mira. Está bien. Aquí de momento, ¿vale? Dos y dos. Cuatro. Tengo para seis, ¿eh? Bueno. La simetría la quieres, ¿no? ¡Ay, no llevas! Oye, pues no ha quedado mal, ¿eh? No, pero igual luego nos impide la entrada con... Pero bueno. Bueno, igual podemos hacer las vallas un poco... Sabes, un bloque más hacia adelante y ya está. Pues sí. Y de hecho veniría bien porque justo toparía con el límite de los árboles. Casualidad. De hecho, vamos a hacerlo ya. Es que somos hombres que dejamos las cosas para mañana. No, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dad un buen me gusta, que mañana no es el día. Bueno, sí, pero en mi canal. Vale, entonces... Es verdad, mañana también. También. Hoy bueno, hoy porque... Pero mañana tampoco lo dejemos de lado. Ahí... Vale, nos falta la puerta. Vale. Y un bloque... Uno más que ya tendríamos en un futuro, ¿no? Sí, en un futuro. Pero, Willy, ¿somos de futuros o somos de presentes? ¡De presentes! Pues toma. ¿Un presente me has traído? ¿Un regalo? ¡Ole, ole, ole y ole! En un futuro. De verdad, es que perdona, que a veces es que parece que no es que seamos pargelitas. Destruye un árbol. Me acaba de dar un desafío de destruir un árbol, me dicen. Eres un máquina destruyendo árboles. No, pero lo que puede pasar es que si has cambiado las carpetas y no guardas la última carpeta, el logro que hayas conseguido no se le queda guardado. Bueno, no ha ocurrido eso porque la misma carpeta que tengo para todo, pero bueno. Puede ser que Minecraft esté un poco así, atontado. Voy a coger hueso, vamos a hacer que salgan las calabazas y nos vamos porque... Oye, ¿tenemos mucho hierro o poco? Tenemos bastante, pero ¿quieres que nos vayamos hacia las vías que estás construyendo? Estamos construyendo, sí, sí. Toma, Willy. Iron, detrás de ti. Vale, necesito también palitos. Palitos, ¿los quieres? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos tantísimos cascos? ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué lo conseguimos? Toma, palitos, detrás de ti. Vale, tengo un montón de antorchas, tenemos palitos. Creo que con esto ya tenemos para hacernos las vías del tren, ¿eh? Ahora te lo digo. Tenemos palacernos por palitos. Ok, yo voy yendo hacia las vías... Uy, la he dejado, está abierto. Voy a buscar, ¿sabes qué? Huesos. Vale, ¿te acuerdas de cómo eran las vías del tren? No, pero ahí está el librito. A ver. Ah, pues no me salía en el librito la vía del tren, madre mía, muchas gracias, de verdad. No me acuerdo cómo se hacía. Sí, sí, las tengo, las tengo, pero es que no me salía en el libro. Menos mal que he tenido que... Oye, oye, tenemos suficiente para todo, ¿eh? Es decir, tenemos un trozo de vías de tren. Pues mira, no dejamos para mañana lo que podemos hacer ahora, no digo ni hoy, ahora. Vale, el problema está en que me ha gastado todo el iron, ¿eh? Pero no quiero dormir un poquito. Vegetta. ¿Dormimos nosotros? Pregunto. No, no dormimos. No dormimos. Vale, ¿vienes para acá y me ayudes a colocar las vías? Bueno, voy para allá. Vale, también hay que colocar alguna de redstone, también te comento, ¿eh? Vale, vale, pues ahora echaremos un vistazo. Ten cuidado, no te asustes, ¿eh? Cuidado. Vale. Uy, ya sé quién viene por aquí. ¡Calabajeta! Oye, quedas muy de Halloween, además con la... con la luna detrás. Bueno, bueno, bueno. Sácame la mía, tú la mía solo. Podría ser yo también, ¿eh? Sí, pero la gente no lo sabe, por eso te digo. ¡Uh! ¡Qué chunguí que somos, ¿eh? Y encima estamos yendo directos hacia el árbol... ¡Uy, hacia el árbol! Hacia el barco. Hace una cosa, coge tú las raíles. Sí. Vale, y vas colocando. ¡Uy! ¡Juego en equipo! Vale, ¿vas a...? ¿Crees que tenemos de sobra o no? Sí. Vale, ¿hasta cuánto, cuánto nos queda? Es decir, podemos hacer uno hacia arriba, hacia abajo, rectos mejor... ¿Rectos, no? Sí, 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 seguimos de frente. No queremos... Vale, escribiendo que justamente hacemos una sombra. La sombra sobre el mar. Y queda un poco raro, porque también... Desde abajo también se nos ve la sombra de la luna, ¿sabes? ¿Y cuál es el problema de eso? No sé, porque queda extraño, ¿no? Que se nos vea por abajo. Igual nos ve un tiburón y muerde nuestra sombra. A mí me gusta así. Y además, ¿sabes qué? Estoy dejando un pequeño hueco para poner los potenciadores. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hueco? Sí, un hueco aquí. Vale. Vale, vamos a dejarla aquí, más arriba, más adelante. Yo ya empezaría la bajada. Vale, ten en cuenta que si tenemos de sobra, ya que las hemos construido, podríamos seguir, ¿no? Once. Vale, la bajada. Vale, pero alguien tiene que bajar para que sea bajada. Baja. Huele. Vaya. Cuidado, ¿eh? Vale, cúbreme, ¿eh? Si ves que hay alguien. Hay un creeper. Detrás de ti tienes tres... ¡Cuatro creepers! Bueno, bueno, bueno. Igual necesito que bajes, ¿eh? Huele, por favor. ¿Bajas o no? No, no, ¿o sí? Sí, sí, baja, baja, baja. Voy, voy, voy. Madre mía, si me necesitas, aquí estoy. ¿Cómo quieren que me maten? Pero voy en matado. Qué bien seguir la serie yo solo, de verdad. Cuidado. Igual no sale tan mal que exploten, ¿eh? Una araña, una araña invisible, ¿eh? Cuidado. ¿Qué dices? La tengo, la tengo. Mira, mira, la araña. ¡Ulo! ¿Por qué es Halloween hoy? Claro, y de hecho los zombies deberían salir de Halloween. ¡Míralo, míralo! Ahí, ahí, a la izquierda, a la izquierda. Esqueleto de Halloween. ¡Oh! Esto es Halloween. 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 Mira. Pues está mal. Está mal. Está mal. Toma. Uy, mira, ¿y has visto el traje que lleva puesto? De Halloween también. Lleva como así, como una especie de... Manto, ¿no? La bata manto. Ahí tenemos el barco. Ostras, tío, me encanta. ¡Uy! 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 ¿Hay más? No, ya lo he matado. Vale, necesito comida, ¿eh? Toma. Corderito. ¡Bien! Bueno. Bueno, dentro de poco necesitaremos comida. Tendremos que hablar con los hijos de Betty. Es verdad. Bueno, hijos no los quiere, ¿eh? Ella. No, no. Es más de... De que los matemos. Cariñosamente. Claro. Vale, voy a construir esto hasta arriba y me dice si voy bien. Vas... Bien. Vale, ¿crees que voy a enganchar justo? A ver, justo no. Te vas a estar por debajo un poquito, pero... Haces una picada y listo. Vale. Pero vas perfecto de... De orientación va muy buena. Vale, vale. Yo me encargo de que no estés subando, Willy. Madre mía, ¿qué cooperación? Bueno, es verdad. Oye, ¿por qué estoy viendo que no tienen cara de calabaza? ¿Es verdad? Hay algunos que no. Esto es igual que no celebran Halloween. Mmm. O sea, es que no les gustan las cosas de... De Estados Unidos. Sí. Dicen que se han inventado. Ahí estamos. Que se van a inventar. Halloween, ¿sabes quién lo inventó? Mi abuela. Mi abuela, ¿por? Ah, no, porque yo lo sé. Porque es muy mayor. Vale, escucho... Uy, qué guapo esto. El problema que estoy viendo aquí... Ah, amigo mío, vas a hacer lo que yo creo, ¿no? La estación. ¿La estación? ¿Eso es como la de Polar Express? ¿Habéis visto la película de Polar Express? Sí, sí, sí. Hace muchos años. Escucha, pero esto tenemos que taparlo para que... Aunque bajemos, no hay enemigos cerca, ¿no? ¿Estás haciendo eso? Sí, exacto. Es decir, aquí tenemos que hacer algo que de alguna manera no... No nos suponga un peligro dejar aquí nuestra vagoneta, ¿sabes? Vale, pues ya que has hecho el suelo así, quita todo esto. Pongo yo el suelo de piedra. Vale, tengo pala. Y todo esto sería cubrirlo tal que así. Tampoco... Algo exageradamente grande. Pero, ¿sabes? Incluso pondría, ¿sabes qué cofre? Los típicos cofres de... Mira, hemos llegado aquí. Vamos a poner unos cofres, tal, ¿sabes? Sí, dejar aquí la cosa. Y luego podemos hacer vagonetas con cofres, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. En plan, Meguena, te envío la mercancía, pa. Tengo un problema, no tengo más piedra. Yo tampoco. ¡A la mina! Espérate, espérate un momento, porque tenemos que talar primero de esta madera. Vamos a esperar a que sea de día para poder entrar al barco. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es talar esto, porque si no, cuando vengamos va a haber creepers aquí debajo. Bueno, si es que hoy hasta entramos en barcos y todo. Lo hacemos todo ya, ¿sabes? Sí. ¿Qué estamos esperando a qué? ¿Y si no hay mañana? Exacto. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que, por ejemplo, dices... ¡Oh! ¿Qué? Fatiga al picar. No me lo creo. Vaya, vaya. Pues olvídate de que te ayude a picar. ¡Leche! ¡Oh! ¡Es verdad, Betty! Voy a por Betty. Si es que Betty nos salva de todo. Vale, igual sí que tenemos que ir a dormir, ¿eh? Bueno, si lo hacemos, eh... ¡Pfff! Va una sorita, Lena. Sí. Simplemente lo hacemos por nuestro cuerpo, ¿eh? Porque nuestra mente no nos lo pide. Sí, sí. Porque, claro, tampoco queremos estar con ojeras, ¿sabes? Mientras grabamos. Claro. Vale, nos vamos... Oye, me encanta la vida. Ha quedado súper chulo esto, ¿eh? No, no. Y que en nada. Que llevamos cinco episodios y nos hemos unido aquí. ¿Cuántos bloques hay ahí? 150, 200 bloques por lo menos. Porque hemos realizado un montonazo de vías de tren. Es decir, nos hemos sacado de la chistera todo. Que nos lo diga la gente cuántos bloques. Que habrá alguien que nos ha contado. Que están muy locos, ¿eh? Que hay gente que está muy loca. Vale. ¡Dormimos! Duermo por no hacerte el feo, ¿eh? Vale, gracias. No hay de que... Vale, ahí estamos y se viene. Necesitamos cubos de leche. ¿Dónde cubos? Yo tengo un cubo de agua. ¿Tú tienes mis cubos? ¿Dónde los he tirado yo? Vale, tengo para hacer otro cubo, ¿eh? Sí, pero lo curioso es que yo tenía cubos. ¿Tenía cubos? ¿Sí, tío? Pues ya no. A ver, Betty puede tener otro hijo, ¿eh? ¡Uy, falta un hijo! Ah, no, no, no. Olvíralo. Vale, tiene hijos y ahora toma leche. Uy, qué buena está la leche. Oye, es que si no... Ahí estamos. Ahí está. Vale, ¿y nos llevamos más? Pues sí, no deberíamos llevar leche. Vale, me he llevado dos, me he llevado dos, ¿eh? Toma uno para ti. También te digo que cuando las otras vacas salgan grandes, ¿cómo sabremos que no se está liando con su propio hijo? Hombre, es que alguno será su hijo, es decir, no hay mucho misterio, ¿no? Y... bueno, en verdad no, porque sabemos diferenciar perfectamente quién es Beto. Ah, el... el... Ah, pues si quieres le ponemos una etiqueta. La primera etiqueta va a ser para Beto. Vale, pero no va a ser mal otro nombre. No, Toretto era, ¿te acuerdas? Ah, Toretto, Toretto, Toretto. Claro, por eso Beto, Toretto, entre coleguitas. ¡Ole, ese salto! ¡Qué extremo, Willy, observa! Lo sé. No, no, ¿ves que hay un hueco de agua? ¡Míralo, míralo, míralo! A ver, ¿dónde? Ahí, en la arena... ¡Ahí lo veo, lo veo, lo veo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pup, pup, pup! Oye, qué extremos. Vale, ¿y quieres que inmate de ir al barco porque nos va a entrar fatiga minera vayamos a ver otra cosa? Sí, como por ejemplo... Oh, esta mina de aquí. Aquí ya entramos, pero bueno, nos lo volvemos a llevar. Aquí no hay nada. Es el spawn de cerditos, ¿verdad? Sí. Lo que necesitamos... ¡Uy! Escucha, no lo destruyas, ¿eh? No, pero yo creo que es que no van a aparecer ninguno, ¿eh? Sí, sí, quitamos esto igual, sí, tío ¿Talamos el árbol? Sí, tálalo, tálalo ¿Por qué queremos madera? No, porque... Buah, tengo madera de esta para, vamos, hacerme ocho casas No, yo creo que esto no va a aparecer, la verdad No, no, no aparece ¿Y por qué yo vi un cerdo, tío? Porque los spawns son cerdos al principio Toma Toma, el de la que te has tirado ahí, bueno, el triple, ¿no, Willy? No sé, ¿hacia dónde quieres que vayamos? ¿Hacia el barco? No, hacia el barco, ¿no? Que nos entra fatiga ¡Hacia allá! Nuevo lugar inexplorado, ¿eh? ¿Qué encontraremos? Escucha, y esa cabaña Esa cabaña de brujas que hoy es Halloween, además Vamos a entrar E igual encontramos calabazas Uh, ¿tú crees? Yo qué sé, yo llevo una Estaría guay que la miniatura fuésemos los dos con calabaza en el nether Mmm, puede ser Ojo que hay zombies Pero hay zombies que no le gusta Halloween, estos zombies, ¿eh? Están sin calabaza Pues, ¿qué hacemos con estos zombies, Willy? Pues, si no celebran las fiestas Somos cuantos, ¿eh? Somos cuantos Vamos Cuidado que son Esto es lo que nos dijeron los dioses Que iba a haber enemigos Y que si los matamos y no los jugamos Tenemos recompensas Ojo, bueno, tampoco había gran cosa, ¿eh? Bueno, un ojo leo El ojo, el ojo, el ojo, venga, 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 pillalo Bueno, pues oye Eh, ¿por qué estás rompiendo eso? Para que no se generen más Madre mía, toda la experiencia que se acaba de llevar A ver, Willy Experiencia para uno, para otro Esta serie es de los dos Ahora que los encantamientos me los haré yo Vale, escucha Me los harás tú, en realidad Que los haré, es verdad Escucha Es lo que te iba a decir Mmm, guardaban todo aquí en el doble fondo, ¿eh? Doble techo No, pero ahí tenemos ladrillo del Nether, ¿eh? Sí, pero le dijimos que no íbamos a coger nada de aquí, ¿eh? Es verdad, verdad, verdad Lo dejamos No queremos estos productos Tampoco lo queríamos, ¿eh? También te digo Nada, nada ¿Para qué? Vale, ¿seguimos por la derecha que por ahí nunca hemos ido? Bueno, pues sí, vamos a bordear en la isla misteriosa Sí, sí, vamos a ver qué es lo que esconde esto Porque, claro, es un misterio, como su propio nombre indica Si no sería la, la, la La isla Conocida Resuelta Claro Es que esto ya ha quedado resuelto Oye, una cosa ¿Cómo sabemos que es una isla? Porque, porque lo vimos Ah No, no dijimos lo de Dios Esto es una isla Y nos enseñaron una foto Ah, es verdad, es verdad Oh, mira lo que hay, Willy Ojo ¿Qué hay? Escucha, y si somos montañeros Y no vamos a lo más alto de la montaña ¡Ulo! Otra torre enorme Esto es como escalar el Teide El Everest Pues también Claro Es que esto, mira Oye, a lo mejor arriba hay llamas Uh Te imaginas Oye, deberíamos tener llamas ¿Sabes qué deberíamos proponernos? ¿Qué? No, ¿Sabes qué deberíamos hacer? Que la gente en los comentarios proponga diferentes retos Dentro del propio, de la propia serie En plan de Que tengan todos los tipos de animales Otro que hagan una casa de arcilla Otro que, ¿Sabes por ejemplo? Otro que diga Que suban a Betty hasta arriba del Everest Y otra que la lancen desde allí Ostras, ¿Te imaginas? Y sobreviva Yo creo que sobreviviría, ¿Eh? Yo también, la verdad Bueno, en realidad creo que no, ¿Eh? Yo sí, yo sí Bueno, estoy subiendo a base de bloques Pero esto me está costando la vida, ¿Eh? Ah, pero ¿Qué haces, Willy? Que no, que así no se escala ¿Y cómo estás escalando tú? ¿Yo? ¿Haciendo parkour? Sí, con agua, ¿No? ¿Qué dices? Mira, mira Pues vamos a Destruyendo más que construyendo, ¿No? Sí Ahí estamos Ya estoy, ya estoy casi Quiero ver que le estás ahí aquí arriba, de verdad No, es que desde ahí Podemos ver todo, Willy Todo Ojo ¡Hay un cubre aquí arriba! ¿En serio? Sí, te espero para abrirlo Bueno, bueno No lo abras, por favor Ojo No, pero se ve el barco volador Lo que tiene en su interior ¿Qué contiene, pues? Eh ¿Eres consciente que una caída desde aquí morimos, no? Lo soy, la verdad Vale, vale Lo que estoy viendo es que Tiene Eh Cola Bueno Es un poco raro, la verdad Porque tiene 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 como un barco por dentro, eh Es como un barco Tiene como cosas dentro, eh Habría que entrar Vale Pues escucha Igual para el siguiente episodio O entramos al barco misterio ¿Cuántos me gusta para entrar en el siguiente episodio? Es verdad Es verdad Pues mira Eh, espérate Que él ha ven tirado del cofre, por cierto ¿Me lo está diciendo en serio? Era, sí Era truco ¿Otrato? Sí, no Sí, trato Era truco Qué gracioso eres, hijo Vale Ostras, qué pasada, chao Una miniatura aquí moraría, en verdad, eh Cuidado ¡No! Sí, sí, moraría Se me ha congelado el agua, Vegetta Pero si la quitas, se vuelve a salir Si le rompo con la mano Mi hermano Vamos a ver cómo bajamos ahora ¿No tienes tu cubo? Sí, pero tengo agua, tengo leche A ver, nos podemos tomar unas galletas en lo que bajamos Espera, espera La miniatura aquí en lo alto Por si acaso te gusta más O al menos ponlo en plan de foto de Twitter En plan de Mira hoy lo que vamos a hacer Hoy subiremos hasta aquí arriba La verdad es que es bastante espectacular, eh Es que es muy, muy top Esta miniatura Ostras ¿Sabes lo que sería más espectacular? Saltar Desde aquí arriba Mira, mira, mira Mi natura Yo fliparía con la miniatura Me gusta más que la otra, Willy Sí, la verdad es que esta es bastante impresionante Pues, Vegetta ¿Quieres que saltemos desde aquí hasta abajo A ver si hay agua? No ¿No? A ver, a ver, a ver ¿No te entra curiosidad? No, 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 no Hay agua por aquí Vale Ahí tenemos dos, tenemos dos naves, ¿vale? Una ahí a la derecha Otra a la izquierda Veo casas Y eso Ahí dentro Mira, uy, 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 uy ¿Qué hay? ¿Ha visto que ahí dentro está como partida la montaña? Uy Quizás alguien ha excavado en la montaña No, pero quizás Alguien que tiene una serie Que se llama WGT extremo Podría hacerse una casa ahí Con un puente desde aquí Ya nos hicimos una casa, ¿te acuerdas? Aquí dentro, bueno, una montaña La anterior, de hecho, creo que fue Mira, y ahí abajo hay un túnel Un puente de hielo No estaba por aquí Son las patas, son las patas, eh, del Ah Pero mola un montón, eh Y la Excalibur que vimos está ahí también, vale Nos vamos guiando, ¿lo ves? Es una isla Es una isla ¿Ves la casa de ahí al fondo del todo, no? Eh, la casa de al fondo, no ¿Dirección? ¿De al fondo, no? De Alfonso Dirección, eh Detrás del pilar este enorme Vale, ahora estoy bajando Creo que demasiado precipitado Cuidado que escucho a un zombie, eh Escucho zombie, no tengo filetes A ver, desde aquí técnicamente Podríamos saltar ¿Por qué está cayendo el agua, tío? No entiendo Porque yo he tirado el agua arriba Y todavía sigue bajando Uy A ver, yo creo que no la podríamos jugar A llegar al agua, eh No, 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 no ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay! ¡Un cerdito! ¿No tenemos cerditos en casa? Ni tendremos este Vale, escucha Otro malo Escucha, hombre, si trae una lancha Una, una balsa Vale, puedo craftear una balsa si quieres, eh ¡Qué leches! Ah, sí, sí, crafteará Pensaba que tenía una en el inventario Hubiese estado bien Hago dos, uno para ti y otra para el cerdito, ¿no? Bueno, dos cerditos ¿Tenemos zanahoria? No tenemos zanahoria Vamos a ver cómo La única forma es empujarlo Bueno, se les empuja Tío, los cerditos todo el mundo sabe que son Animales de agua Tranquilo, chico Bueno, ahí te dejo el tuyo y yo el mío A ver que consigue meterlo antes, ¿vale? Vamos No, te vayas El tuyo es tener agua Bueno, bueno, ya empezamos Quitando el mérito al resto Ya está ¡Nos vamos! Trampa, chaval A ver, Vegetta ¿Tienes problemas? Pues sí tengo problemas con el cerdito A ver que mira ¡Oh! ¡Vámonos! Vale, volvemos a cazar ¡Otra miniatura! Los dos con el cerdo Es que hoy voy a... Es el día de la miniatura, la verdad A lo mejor hay tres miniaturas En la propia miniatura Fíjate Vale, pues ¿Tú crees que les va a gustar... Por ahí, por ahí a la derecha A la derecha ¿Crees que les va a gustar a Betty Tener compañía o no? Y a Toretto Sí, les encanta, la verdad Les gusta que les miren Son... Todo esto 50 sombras de Grey Sí, también te digo que creo que Los vamos a dejar aquí Hasta que tengamos zanahoria Porque si no Sabes, no los podemos sacar Sí, cierto Sin zanahoria ni cuerda Se van a quedar aquí Dormimos Que ya que estamos No somos tontos, ¿no? Es verdad Vamos a dormir Oye, pues Creo que... ¡Ah, la calabaza! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Madre mía ¿Aquí hay la miniatura dentro del Nether? Es lo que quieras No, la quiero aquí En la puerta de casa Bueno, en realidad No quiero miniatura Porque la que tenemos es espectacular Pero Esta me gusta, eh También te digo ¿Qué hago? Esta aquí, esta aquí Ponte, ponte Ah, vale Es que tenemos que tener foto con calabaza Para celebrar que es Halloween Ahora sí Pues chicos Espero que os haya encantado el episodio Dejad un buen me gusta Y mañana Quizás Dependiendo de vosotros Iremos A la nave espacial ¡Oh! ¡Ay, mi Dios! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!